Desde hace tiempo empecé a tratar a mi mente como un templo. Entro en él con respeto, me descalzo, observo atento y solo traigo amor, bendición e intento quedarme en el momento presente. Fuera se queda el juicio, la queja, la rabia y muchas emociones que en este templo no tienen cabida. Bienvenidos, mi nombre es Tony Spigares y tengo el placer de compartir con vosotros esta meditación, la cual os recomiendo que realicéis mínimo 30 días, ya que me gustaría que vuestra mente fuera como ese templo, donde solo pensáis y sentís el regalo de estar vivos. Lo importante de esta meditación es que al terminar has de ser otra persona, llena de una nueva energía y siendo la responsable de tus pensamientos y emociones. Ahora es el momento de meditar. Ponte cómoda, cómodo, que comenzamos. Cierra tus ojos y respira. Inhala profundamente y siente como tu vientre se llena de aire. Exhala, respira, respira y relaja tu cuerpo. Siente tu cuerpo y relájalo más y más. Ahora percibe cómo tu cuerpo se va relajando. Inhala y exhala. Ahora me gustaría que despacio, inhales por la nariz, contrae tus tres centros inferiores y observa cómo tu energía llega hasta arriba de tu cabeza. Mantén la respiración y exhala y relaja tu cuerpo. De nuevo, inhala despacio, contrae tus músculos y percibe tu energía subiendo hasta el tope de tu cabeza. Contrae y exhala y relaja tu cuerpo. De nuevo, inhala profundamente, contrae, siente como tu energía sube y llénate de energía en tu cabeza. Ahora exhala y relaja tu cuerpo. Quédate ahí. Es hora de volverte consciente de tus pensamientos inconscientes. Tan consciente de esos pensamientos que nunca volverán a pasar desapercibidos por tu consciencia. Cuáles son esos pensamientos que no te permiten crear tu futuro. Que están conectados a tu antigua personalidad. revísalos. Recuérdalos. Préstale atención en tu mente. Tan conscientes que nunca volverán a pasar desapercibidos y compromete a tu memoria. Una vez más, de nuevo, puede que no vuelvan a aparecer hoy. ¿Qué comportamientos? Cosas que haces. Hábitos. La forma de hablar que tienes de forma inconsciente. ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Qué son estos comportamientos? Visualízate comportándote de esa manera. Y recuérdate a ti mismo que esos hábitos no pertenecen a tu nuevo futuro. Hazlos tan conscientes y presta tanta atención que nunca volverán a repetirse de forma inconsciente de nuevo. ¿Qué vas a dejar de hacer? Memorízalo. Y presta atención a tus comportamientos en tu día a día. ¿Y qué emociones te mantienen conectado a tus experiencias pasadas que no puedes llevarlas a tu futuro? ¿Qué emociones te llevan a tu viejo yo que influyen en tus pensamientos y comportamientos? Enuméralos. Estos son los sentimientos que harán que no creas o veas tu nuevo futuro. Hacen que mires el futuro a través de la lente del pasado. ¿Qué sentimientos y emociones debes tener en cuenta y percibir para no bajar tu energía hoy? Vuelvete consciente de ellos. Vuelvete consciente de ellos. Recuerda quién no quiere ser más. Comprometete y memorízalos. Pensamientos, comportamientos y hábitos. Emociones que pertenecen a tu antiguo yo. Debes de ser consciente, tan consciente, para no volver a tu antiguo yo. Ahora es el momento de crear una nueva personalidad. Que conduce a una nueva realidad personal. Es el momento de cambiar tu energía y convertirte en otra persona. ¿Qué pensamientos quieres activar y conectar en tu cerebro? ¿Dónde quieres poner tu atención y tu intención? Eso se convertirá en las voces en tu cabeza que te animarán. Revísalas. Repítelas. Siéntelas. Instálalas en tu cerebro. Y estos circuitos serán tus nuevos pensamientos en tu cabeza. De nuevo, recuerda estos nuevos pensamientos. Y siéntelos. Así que puedes recordarlos. Y repítelos hasta que te sea fácil recordarlos y estén dentro de ti. De nuevo, reprograma tu cerebro. Pon emociones elevadas detrás de estos pensamientos. Así podrás recordarlos. Así estarán impregnados en tu ser. Siente esa gratitud, dicha, gozo, libertad en cada uno de estos nuevos pensamientos. Y será la nueva voz en tu cabeza. De nuevo. Siéntelo. ¿Qué comportamientos? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Cómo actuarás? Ensaya mentalmente quién serás cuando abras tus ojos. Ensaya tus acciones. ¿Cómo serás con ciertas personas? Con determinadas situaciones. Y recuérdate. Instalando este nuevo circuito en tu cerebro. Insaya. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hacer? ¿Quién serás cuando abras tus ojos? Dynamic se creed en un respeto en tu patio. En tu casa. ¿Cómo vivirás con nosotros? Consannermente derrotas del perdón, personas... ¿Cómo estén con tus ojos? En tu cabeza. En tu epaola ¿Cómobudarás? ¿Cómo estarásendo que sonitas de tu corazón? ¿Cómo respirarás los ojos conble del delijo? Anal pilezada en tu cuerpo. ¿Cómo caminarás? Revísalo. Ya no eres la víctima. Eres el creador. Desde tu corazón se expande en tu cuerpo un nuevo ser. Y prepara a tu cerebro antes de que ocurra. Reprograma nuevos circuitos en tu mente. Cambia tu cerebro solo con pensamientos. De nuevo, cada vez será más fácil actuar de esta forma cuanto más lo revises. Siente gratitud ahora. Siéntela. Y ahora puedes enseñar a tu cuerpo emocionalmente. ¿Cómo será tu futuro antes de que pase? ¿Qué emociones sentirás cuando vivas tu sueño? Siente la libertad de ser una persona próspera y abundante. Siente el amor de tus familiares y amigos. Siente el amor de tus familiares y amigos. Siente el amor de tu cerebro. Imprégnate de todas estas emociones. es tu nuevo ser y siéntelo con todo tu corazón y permite a tu cuerpo responder a una nueva mente condiciona a tu cuerpo con las emociones de tu futuro siéntelo experiméntalo y abrázalo deja tu cuerpo saborear tu futuro ahora con una emoción elevada siéntela abrázala sé esa emoción y siente tu futuro ahora siéntela esta es tu conexión con tu futuro y recuerda esta sensación es tu conexión con el futuro con una nueva personalidad con una nueva realidad personal siéntelo y recuerda esta emoción cambia tu antiguo yo a un nuevo ser invertir en ti es invertir en una nueva vida creer en ti es creer en posibilidades y recuerda quien no quieres volver a ser recuerda en quien te convertirás practica cada día y verás los cambios dentro de ti y alrededor de ti cambia tu mente y tu vida cambiará donde pones tu atención es donde va tu energía ahora estás lista listo para una nueva vida despacio trae tu conciencia contigo a un nuevo cuerpo a un nuevo entorno a una nueva vida a un nuevo futuro cuando estés lista puedes abrir tus ojos y presentarte al mundo de las tres dimensiones en este espacio-tiempo quehman queremos a un nuevo견 quehman si Gracias por ver el video.